bueno pero dónde está la mina póngame la mina de un lado amaranta del otro yo en la mitad por favor pero ponme así así en la mitad de la mitad a ver cómo está mina a mí me gusta todo completo a mí me gusta la mitad por ejemplo tengo la de la derecha que es mafe romero y la siniestra que no puede ser otra sino la de la ni garril entonces estoy en medio de este par de educadoras la decana del chisme y la decana del porno quedamos con una pregunta analía en punta qué pasó con la universidad del porno bueno la escuela la escuela la escuela el porno nació porque me llegaban mensajes todos los días de hombres sobre todo queriendo ser actores porno o sea ellos tienen en su orgullo grande pero qué tanto va del imaginario la realidad un hombre que dice que quiere ser actor por pues mira yo no quiero hablar mucho de eso porque ya una vez casi me linchan y cuando dije que los casi no habían sido muy buenos en colombia pero yo creo que fue o sea hablamos de tamaños yo diría yo diría que sí que tiene mucho de actitud y nervios sabes porque una cosa es ser buen polvo en privado que ser buen polvo frente a una cámara y eso cuesta mucho trabajo sabes entonces había niños que llegaban demasiado confiados demasiado confiados a los casting y bueno acabamos rápido sabes salíamos sembranos del trabajo bueno analía te quedó claro lo de la escuela me quedó clarísimo yo estuve apuntando sobre todo el tema de que tiene que decir la verdad si el tamaño no era acorde hay que decirlo la verdad nunca ofende amaranta mira se mezclaba se mezclaba había unos que respondían muy bien o sea yo soy partidaria de que a mí no me importa el tamaño no ni ni para lo privado ni para la pornografía pero bueno hay unas productoras que sí tienen unos estándares que hay que cumplir y muchos no los cumplían pero no quiero que me odienes ahorita salgo a la calle estamos hablando con la realidad chicos tranquilo yo me voy a resumir en términos de televisión lo que pasaba en los castings de amaranta llegada decían luces cámaras 5 4 3 2 y resulta que no pero mire tenemos mucha información más todavía continuamos con amaranta en el estudio pero después en la segunda hora segundo café ya regresamos